Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir a ella y escuchar de lo que tú mandaste al apóstol Pablo a que escribiese y que tú conservaste para nosotros, para ser instruidos, para ser enseñados, corregidos, redarguidos, para que tú seas glorificado. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gálatas. Gálatas es una carta que ya hemos estudiado por varias semanas y que básicamente Pablo está tratando de resolver un problema que está sucediendo en la zona de Galacia. En la zona de Galacia hay varias iglesias que Pablo ha fundado, pero que por alguna razón han recibido personas que han traído un evangelio distinto. Un evangelio que decía, está bien creer en Cristo, pero no es suficiente. Además de creer en Cristo, tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar dietas especiales, porque si no, no eres un cristiano genuino o verdadero. Y Pablo está escribiendo esta carta para mostrar que eso es completamente falso. Y la primera parte de la carta se encarga en presentar su experiencia personal con la gracia, la experiencia de los gálatas con la gracia. Que recibieron el Espíritu no por las obras de la ley, sino por oír con fe. Luego habló de, digamos, la doctrina de la gracia y cómo la gracia ha sido la manera en la que Dios obra desde el principio. Desde Abraham ha sido salvo, justificado por la fe. Creyó, eso es fe, creer. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego trató el tema de la ley. ¿Por qué entonces la ley existe? ¿La ley no sirve para nada? Y dice Pablo, sí sirve. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. A menudo hay gente que dice, los cristianos, semilla de mostaza, piensan que la ley ya pasó y la ley no pasará. No, nadie piensa que la ley pasó. La ley es perfecta, es eterna, cielos y tierra pasarán, pero de sus palabras ni una jota ni una tilde quedará sin cumplirse. La ley es perfecta, es buena, pero no tiene el propósito de traer salvación. Ese es el punto. Nadie será salvo por las obras de la ley. Pablo es enfático y dice, ninguno será salvo por las obras de la ley. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Para guiarnos a Cristo. La ley sirve para encerrar todo bajo pecado y para que entonces, viéndonos acorralados, seamos entregados como un hallo, como un maestro, como una nana, como un cuidador que nos toma un instructor y nos presenta y nos entrega a Cristo. Y de eso estuvimos hablando en los capítulos 3 y 4. Pero a partir del capítulo 5, Pablo empieza a hablar de la respuesta ante la gracia. No ante la ley, sino ante la gracia. Y nos dice en el versículo 1 del capítulo 5, estar pues firmes en la libertad. Y creo que eso es fundamental para entenderlo, lo que vamos a ver el día de hoy. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nadie tiene que esclavizarte. Nadie tiene que esclavizarte a ninguna religión. Pero tampoco tienes tú buscar que esclavizarte al pecado. Pretender que porque estoy bajo la gracia puedo vivir como me dé la gana, es esclavizarme al pecado. Jesucristo dijo con toda claridad, el que hace pecado es esclavo del pecado. Aquel que dice, pues como es por gracia y yo puedo vivir como me da la gana, en realidad no ha conocido la gracia. No ha entendido la gracia. Yo sé que es una película, aunque está basada en hechos reales y todo lo que tú quieras, entiendo que es una película. Pero si tú viste Rescatando al Soldado Ryan, y pues voy a hacer un spoiler, pero la película ya es vieja, entonces seguramente ya la viste. La película comienza con un hombre anciano que está yendo a un cementerio. Donde está un cementerio de los veteranos de guerra y este hombre está llevando unas flores, me parece. En homenaje de este capitán que lo salvó la trama, bueno, no te la voy a contar, pero bueno, rápidamente hay una familia, una señora que tiene varios hijos en la guerra. Han muerto todos, queda uno, Ryan, es el último hijo que queda. Y entonces el gobierno manda que lo rescaten porque es el último hijo que le queda a esta señora. Y hay toda una compañía que va a buscarlo y esa compañía mueren rescatando a este hombre. Y por eso te digo que es spoiler, al final de la película, el capitán que está dirigiendo la compañía para rescatar al Soldado Ryan, está a punto de morir y le dice, haz que valga la pena. Haz que valga la pena, nada más. Y es un poco esa idea, no es que la ley te obliga a hacer cosas, pero cuando alguien ha dado su vida por ti, no quisieras que valga la pena. Es una respuesta de amor, no es una respuesta ante la imposición de la ley, sino una respuesta ante el amor de Dios. Entonces, entre esta libertad a la que fuimos llamados, Pablo dice, aguas, porque si tú tomas esta libertad de una manera equivocada, vas a dar espacio a las obras de la carne. Y ahí están las obras de la carne, en el versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, Pablo dice, no estoy haciendo una lista exhaustiva, sino cualquier cosa que se le parezca. No, es que yo no tengo ira, yo nomás me enojo mucho. Bueno, pues se parece a la ira, está en la lista. No, pues es que yo no estoy en adulterio ni en fornicación. Nomás veo pornografía. Bueno, pues se parece. Entonces, o sea, cosas semejantes, no solamente estas cosas, sino muchas cosas semejantes, son las obras de la carne. Eso es esclavitud, eso es guiar mi libertad a la esclavitud del pecado. Pablo dice, no lo hagan así. Por el contrario, dice, versículo 22, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza. Y las semanas pasadas hemos estudiado todo esto, amor, gozo y paz, que tiene que ver con, en primer lugar, cosas que yo puedo sentir. El amor lo siento, el gozo lo siento, la paz la siento. Pero también tienen que ver en esas tres cosas con lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios me ha dado, Dios me ha dado su amor, Dios me ha dado su gozo y Dios me ha dado su paz. Luego, paciencia, benignidad y bondad tienen que ver con mi relación con los demás. La paciencia es este aguante en fe, esperar, no solo aplastarme a esperar, sino esperar expectante. Benignidad, decíamos que es algo interno, bondad, son acciones que hago. Y ahora llegamos a las últimas tres características del fruto del espíritu o los tres últimos frutos del espíritu. Aunque, por supuesto, tampoco Pablo está haciendo una lista exhaustiva de que esto es el fruto del espíritu. Porque, si te das cuenta, ahí no está santidad. Pero santidad también es un fruto del espíritu. Simplemente está poniendo algunas cosas y vamos a ver el día de hoy la que sigue, que es fe. Fe. ¿Qué quiere decir fe? En griego es la palabra pistis y se utiliza de muchas maneras. Pero, básicamente, fe quiere decir creer. Creer. ¿Creer qué? Creer lo que Dios dice. No creer. Siempre pongo este ejemplo. No sé si ya soy medio sangrón con este ejemplo, pero creo que es muy bueno. Una vez fui a comprar unos libros a Maranata, porque estaba encargado de la librería de Semilla. Y ahí en la librería de Maranata, el que me atendía me dice, no sé dónde está este libro. Y le preguntó a otra persona, oye, ¿tú sabes dónde está el diccionario o tal? Y le dijo, pues, creo que está en la sección X. Y entonces, el otro le pregunta, ¿creo como creo en Dios o creo como creo que va a llover? Y se me hizo muy clara la diferencia. Creo que va a llover. Es, me parece, pero pues no estoy seguro. Podría ser. Pero creo en Dios, no habla de una duda. Habla de una certeza. Esa es la fe bíblica. El fruto del Espíritu está fe. Algunas versiones traducen este fruto como fidelidad. Y no es una mala traducción. Porque en realidad, la palabra fe o fidelidad que está acá, como fruto, podríamos decir que es el resultado de creer en el método de Dios, el plan de Dios y los tiempos de Dios. Básicamente es creer y mantenerme fiel a lo que he creído. Esta semana que viene, yo voy a cumplir un año más de haber creído. Revisando fechas y todo, me di cuenta que yo recibí al Señor el 26 de septiembre de 1999. Y a lo largo de estos años, he tenido muchos amigos de la iglesia y muchos de ellos ya no asisten a la iglesia. No es que se cambiaron de iglesia, no asisten a ninguna iglesia. No oran, no leen su Biblia, no caminan en fe, no caminan buscando agradar a Dios. Las personas que conmigo estaban el día que yo le entregué mi vida al Señor, no están caminando, por lo menos que yo sepa, no están caminando en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No lo sé. No lo sé. El permanecer en la iglesia, el permanecer en el Evangelio, es un milagro que Dios hace. Es un milagro enorme. Si tú el día de hoy estás en Cristo, puedes considerar que no ha sido tu esfuerzo, ni tu disciplina, sino ha sido un fruto que Dios está haciendo en ti. El permanecer fiel a la fe que Él te dio. La vida es una guerra. En Efesios, en el capítulo 6, donde está esta famosa escena de lo que le llaman la guerra espiritual. Dice en el versículo 11. Efesios 6.11 dice Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo establece que hay una verdad. Hay un diablo. Hay un ser maligno. Pero la guerra espiritual no es derrotar a Satanás. Satanás está derrotado en la cruz. Y yo no he sido llamado a pelearme contra él. La pelea es por permanecer firme. La pelea no es para derrotarlo. Yo no podría. ¿Quién podría? Somos seres humanos. Somos completamente inferiores al poder que tiene Satanás. Nuestra tarea no es derrotarlo. La guerra espiritual es para permanecer firmes. ¿Eso qué quiere decir? Guardarte en la fe. Permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Como te digo, yo esta semana he estado pensando mucho en esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué de tantos que yo conozco, que conocí asistir a la iglesia, tantos de esos ya no están? Es por la gracia de Dios. Ha sido un fruto de su espíritu en mí. No soy yo. Ha sido su espíritu. Y es algo que tenemos que buscar y atesorar. Es algo que necesitamos orar y pedir y clamar. Porque Dios nos guarde en esta fe. En seguir y en permanecer creyendo. La siguiente característica de este fruto del espíritu, dice en el versículo 23, mansedumbre. Y mansedumbre es, también se traduce como gentileza. Mansedumbre es esta, ojo, mansedumbre no es debilidad, sino es gentileza. El mundo entero odia la mansedumbre y desprecia la mansedumbre. De hecho, una de las cosas que te enseñan es, no te tienes que dejar. Tú no te dejes. Tú tienes que... El manso no es el que no puede pelear. El manso es aquel que escoge el bien del otro. Ser gentil. El mundo vive en una histeria absoluta, en un agotamiento terrible. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 11. Al final de Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. En el mundo todos están trabajados y cargados. Y Jesús está diciendo, ven a mí. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando se le pone un yugo a un animal, el yugo es esta tabla que se le ponía en el cuello, digamos, en la cerviz de un animal, para que junto con otro animal, son los dos animales que tienen la yunta o el yugo puesto encima, para que puedan jalar algo. Los dos tienen que ser mansos. Porque si tú no eres un animal torpe y rebelde, vas a estar jaloneando, no puedes trabajar. Ahora, ¿por qué se usa, por ejemplo, un buey para arar la tierra? Porque es mucho más fuerte que el hombre. O sea, el buey tiene mucha más fuerza que el hombre para hacer un surco. O sea, un animal de esos podría hacerte pedazos en dos minutos. Pero, ¿sabes qué? Es manso. Y por eso puede poner el yugo sobre el animal. Y nosotros a veces no nos amansamos. Ahora sí que nos amensamos queriendo ser rebeldes. No, a mí no me manda nadie, no sé qué. Te estás amensando en vez de amansarte. Ser manso no es que, o sea, un animal que va con un yugo, no es que es más débil. Él simplemente ha sujetado su fuerza. ¿Alguna vez te han dicho, mira, 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 una mariposa. Ay, qué mansita. Es una mariposa bien mansa. Pues la mariposa, aunque sea feroz, ¿qué puede hacer? No tiene nada. O sea, es una mariposita. Se dice que es algo manso cuando tiene poder, pero bajo control. Y Jesucristo aquí en Mateo 11 dice, ponte el yugo. Aprende de mí, que él se puso el yugo, que él fue manso y humilde de corazón. Y fíjate lo que va a suceder. Hallaréis descanso para vuestras almas. Cuántas veces el mundo vive en angustia y de angustia en angustia no tiene reposo en su alma porque no se pone el yugo. No está dispuesto a doblar la cerviz para que Jesucristo mande. La mansedumbre implica humildad y humillación. Y el mundo no está dispuesto a eso. Nuestra carne no está dispuesta a eso. Por eso es un fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu, tanto la fe, la mansedumbre y la templanza, tienen que ver conmigo. Creo que no lo había dicho. Así como los primeros tres, amor, gozo y paz, tienen que ver con Dios. Paciencia, benignidad y bondad, mi relación con el prójimo. Fe, mansedumbre y templanza tienen que ver conmigo. Fe, mantenerme firme, creyendo. Mansedumbre, agachando la cabeza, dejando que Dios sea Dios. Porque al final de cuentas siempre vamos a estar esclavos de algo. Pero el yugo del pecado es doloroso. Mientras que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera. La tercera de estos elementos, el tercero de estos elementos es templanza. Templanza básicamente es dominio propio. Es la capacidad de sostenerte, de retenerte, pero no es fuerza de voluntad. Hay gente que dice, voy a hacer dieta, voy a dejar de comer pan. Y tiene una fuerza de voluntad impresionante, por lo menos para mí. Imagínate si, o sea, híjole, dejar de comer pan, no sé, como que no, no, no cabe ni siquiera en mi lista de posibilidades, pero si tuviera que hacerlo, yo creo que lo haría. Creo que tengo suficiente fuerza de voluntad para dejarlo. Creo. No he probado y no pienso probar tampoco, pero creería que sí. La fuerza de voluntad está enraizada en el orgullo, en el lo voy a lograr, lo voy a poder. Y cuando lo logras, te sientes, ah, sí, lo hice, tengo fuerza de voluntad. La templanza no viene de la fuerza de voluntad. Es la respuesta al amor nuevamente. Es cuando alguien obra mal contra mí, poder dominarme y no actuar mal por amor a esa persona. Pero te está tratando mal, sí, yo sé, necesita de Cristo, necesita de oración, necesita a quien le ame. Y no es orgullo, tampoco a veces es, no necesariamente es bonito, a veces es doloroso. Pero tú y yo, cuando el Espíritu está en nosotros, sabemos que es necesario. Entonces, fe, mansedumbre y templanza son tres cosas que tienen que ver conmigo y que son resultado, digamos, son el eco del amor de Dios. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creerle? ¿Por qué mantenerme firme, aunque conoces gente que dice, no, ya probé el cristianismo y no me funcionó? Yo podría decir, con mucho respeto, sí, hay cosas que no me han funcionado, pero ¿a quién iré? Solo Él tiene palabras de vida eterna, o sea, sigo creyendo. Sigo creyendo. El escritor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿por qué permanecer creyendo? Cuando hay tragedias, ¿por qué sabes que Dios te ha amado? Que Dios es fiel. Que Dios ha sido fiel. ¿Por qué puedes esperar? Porque Dios es confiable. Por eso seguimos creyendo. Ese es un fruto del Espíritu. No es fuerza de voluntad, es fruto de su Espíritu. La mansedumbre. ¿Por qué? ¿Por qué ponerte un yugo? Porque Cristo lo hizo. Lo hizo por amor. ¿Te acuerdas cuando siendo, en Juan capítulo 13, dice, sabiendo quién era y a dónde iba, se quitó su manto. Se ceñó una toalla, se agachó y lavó los pies de los discípulos. Sabiendo quién era. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él sabía quién era y tenía derechos sobre todo. Pero Él, en mansedumbre, sirvió a los demás. Entonces, ¿por qué yo responder con mansedumbre? Porque Cristo nos amó. Es una respuesta a su amor. ¿Por qué dominarme? ¿Por qué no responder mal por mal? ¿Por qué no dejar que la ira se apodere de mí? ¿Por amor? Porque Dios me ha amado. Todo esto es una respuesta al amor de Dios. Ahora, déjame regresar desde el principio, desde el versículo 22. Porque aquí vamos a ver algo que es de esos misterios de la Biblia. Esas cosas que, por lo menos, yo no encuentro ni cómo explicar ni cómo entender. Pero ahí lo veo. Dice, verso 22, el fruto del Espíritu. Y ya habíamos hablado que esto es un fruto. Esto no es algo que yo puedo producir. Yo no sé fabricar manzanas. Nadie puede fabricar manzanas. ¿Qué necesitas para que haya manzanas? Un árbol de manzanas. Un árbol que pueda producir manzanas. Un árbol cuyo fruto sean manzanas. No puedes hacerlo artificialmente así. Pues voy a ver qué le pongo y... No, no se puede. Tiene que haber alguien vivo que lo produzca. De esa misma manera, este fruto que vemos no puede ser producido artificialmente. Viene de alguien que puede producirlo. Y yo no puedo producirlo. Es Cristo, es su Espíritu que en mí puede producir esto. ¿Qué cosa es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay acusación. O sea, Pablo está hablándole a personas que están luchando contra los legalistas. ¿Pero qué ley hay contra amar? Contra ser demasiado manso, demasiado paciente. Tienes demasiada paz. No hay ley. No hay acusación. No hay juicio contra esto. Pero, verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí es donde creo que te digo que está este misterio. Porque sí es un fruto que yo no puedo generar, yo no puedo producir. Pero ¿sabes qué puedo hacer? Puedo plantar un árbol de manzanas. O sea, yo no puedo generar la manzana. Pero de alguna manera Dios espera que yo plante el árbol de manzana. De alguna manera, aunque esto es algo que Dios hace y Dios se glorifica haciéndolo en mí, no es el premio a mi conducta. Porque si yo pudiera portarme bien sin el Espíritu, pues ¿para qué quiero el Espíritu? Nomás sigo así. El asunto es que no puedo y por eso Dios me da su Espíritu para que haya buen fruto. Pero, ¿cómo, de qué manera funciona? Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y me da en este proceso, me da una responsabilidad. O sea, si tú quieres que sea amoroso y paciente, pues aquí estoy. Tienes mi número, me hablas, ahí me mandas el fruto. Yo aquí voy a esperar con mucho gusto. No tenemos un rol pasivo. Si bien la obra es de él, es como, sé que es un mal ejemplo, pero creo que es lo mejor que se me ocurre. Yo no puedo producir manzanas, pero puedo producir, puedo sembrar un árbol de manzanas. Siembro una semilla de manzanas, riego la semilla. Cuando crece le pongo los nutrientes, el abono. Puedo podar, puedo recoger la manzana. Entonces, yo no estoy produciendo el fruto, pero Dios quiere que me involucre en cómo se da el fruto. Y mi tarea es crucificar mi carne con sus pasiones y deseos. Y crucificar no es otra cosa que matar, que declarar muerta esa parte de mi vida. No hacerle caso. Por eso dice el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. O sea, si ya has nacido de nuevo, esa es la manera en la que tienes que caminar. Ahora, quiero aclararlo. Estamos en el capítulo 5, no en el capítulo 1. Pablo se pasó cuatro capítulos hablando de lo que Dios hace por nosotros. Esta es la respuesta, no la fuente. Esto es lo que nosotros respondemos a lo que él hizo. Pero, ¿cómo respondemos? Andando en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Yo cumplo la ley. Yo guardo el sábado. Yo hago esto. Irritándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Eso no es amor. Eso no trae gozo. Eso no produce paz. Eso no refleja paciencia. Porque tal vez sí, yo tengo más frutos que tú. O tú tienes más frutos que yo. Pues yo tendré que ser paciente para que haya fruto en ti. Tú tendrías que ser paciente para que haya fruto en mí. Benignidad. Pensar bien. Bondad. Hacer lo bueno. Fe. Permanecer en el Señor. Mansedumbre. Esta idea de agachar la cabeza delante de mi rey. Templanza. Eso no es ni vanaglorioso, ni irritante, ni envidia. Entonces, en todo este proceso, Dios hace la obra, pero me ha encargado una responsabilidad. Crucifica tus pasiones y deseos. Para terminar, déjame decirte. Estas cosas, este fruto del Espíritu, el mundo lo anhela. Lo anhela. Está desesperadamente buscándolo, pero en otro lugar. Permíteme poner el ejemplo. Fabrica manzanas de plástico por todas partes. Pinta manzanas en los muros. Hace canciones sobre manzanas. Pero uno se da cuenta que solo un árbol de manzana produce manzanas. Estas cosas que el mundo busca desesperadamente, solo las encuentra en Cristo. Y mientras no vengamos a Cristo, solo tendremos fotos del fruto, pero nunca podremos comer el fruto. Otra cosa más. Un árbol cuando produce un fruto nunca se lo come. El árbol de manzana no come manzana. Lo produce para que otro se alimente. Estos frutos que tenemos acá, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manzanumbre, templanza. Todo esto no es para que yo me sienta bien, sino para que yo pueda bendecir a los que están al lado. ¿No te gustaría amar a tu familia? ¿No te gustaría ser no solo gozo, sino fuente de gozo para tu familia, para tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿No te gustaría ser el que lleva la paz? Este fruto el mundo lo anhela, pero solo lo encontramos en Cristo. Y Cristo está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Solamente pedirle a Dios que haga su fruto en nosotros. Pedirle con fe, creyendo que Él puede hacerlo. Y a partir de hoy, pues crucificar nuestras pasiones. Renuncia. No para que Dios haga algo, sino porque Dios ya lo ha hecho. No basado en tu fuerza de voluntad, sino confiando en que Dios va a producir este fruto. Dios puede hacerlo. Vamos a orar. Señor, Tú sabes que necesitamos estar pegados a Ti. Que nuestra carne huye. Que tu Espíritu Santo en nosotros haga este fruto, produzca este fruto en nosotros, Señor. Queremos tener fe para permanecer firmes, sin importar las circunstancias y lo que venga y lo que suceda. Queremos caminar en mansedumbre, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, expresando amor como Tú lo hiciste, Señor. Y entendemos que así hallaremos descanso para nuestras almas. Queremos manifestar también templanza, dominio propio. No dejarnos arrebatar por nuestros pensamientos o pasiones, sino dominar nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros actos. Ayúdanos, Señor, a crucificar nuestras pasiones y deseos. Ayúdanos a andar en Tu Espíritu y que sea así para Tu gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.